Yo mi bien no puedo ser después de tres Si siempre he sido el rey, el rey de mil coronas Y no acostumbro a tomar de un trago, a la montella y otro de tomar Sé que tienes un querer, lo supe ayer Y sé también que poco a mí lo quieres Dímelo ahorita con tus boquitas y su cariño, mi amor, prevé Porque yo no sé perder, hazle saber Que siempre he sido el rey, el rey de mil coronas